Hola a todos, CriptoMentor99. ¿Cómo están? Es lunes 22 de abril de 2024. Actualmente me encuentro saliendo del búnker y grabando un video en la sede de la empresa y quiero hablar sobre Caleb y Brown. No he hablado de Caleb y Brown en mucho tiempo. Ubicados en Australia, son un intercambio de criptomonedas sin intermediarios y mucho más. Mi enlace de referencia está abajo. ¿Y por qué me uní a Caleb y Brown en 2018? Inicialmente me uní porque pude tener una conversación cara a cara con alguien, lo cual valoro mucho y te asignarán como un agente de cuenta o alguien con quien, si realmente quieres levantar el teléfono y hablar, puedes hacerlo. Me uní en 2018. He hablado con mi chico cinco o seis veces y moví parte de mi cartera. Es el lunes, jueves o viernes. Sí, jueves o viernes estoy pensando. Tengo que hacer un video sobre Caleb Brown. Mi enlace de referencia abajo. Échale un vistazo. No necesitas ser un gran inversor. A veces cuando la gente piensa intercambios criptomonedas sin intermediarios, órdenes de 10, 20, 30 mil dólares. No es cierto. La orden más pequeña es o la orden de compra es de 2 mil dólares por seguridad. Creo que he sido estafado que tres veces desde 2017 dólares y lo hago por el factor de seguridad que he tenido. Échale que creo que me han estafado tres veces desde el año 2017 y aún sigo afectado. Y Caleb Brown me brinda la seguridad y la tranquilidad de saber que mis criptomonedas están resguardadas y protegidas. En fin, eso es todo. Ese es mi anuncio para Caleb Brown. Enlace de referencia abajo. Usa mi enlace de referencia. Obtén un 30% de descuento en tus compras y ventas. Hasta luego.